Año nuevo, vida nueva, más adelante. Con mucho amor desde la gran familia de Cobrión. Miembros activos, voluntarios y aliados. Gracias a Dios por permitirnos existir. Por el aprendizaje y momentos de los principios. Que nos dejan 2020. Como una advertencia de que estamos a tiempo de cambiar. Comencemos el 2021 con esperanza y gratitud por todo lo vivido. Y que nuestras decisiones contribuyan. Seguir sembrando y cosechando acciones proactivas. Para que los árboles sigan creciendo. Las aves nos deleiten con su canto. Escuchemos el sonido del río y del imponente mar. Podemos disfrutar de un cielo despejado. Nuestros bosques azules e invisibles. Y logremos compartir con nuestros semejantes. Nuestro amor por la naturaleza. En medio de estas circunstancias tan difíciles que hemos vivido. Han florecido maravillosos proyectos. Sentimiento de solidaridad, fraternidad. El compromiso por la sostenibilidad. Los emprendimientos y soluciones ambientales. Gracias por tus enseñanzas, señor viejo. Que nuestros propósitos de este nuevo año. Sean el renacer de todos nuestros sueños. Repleto de bendiciones. Bienvenido a 2021. Desde Comión les deseamos un feliz año para todos. Vida nueva, con salud y con prosperidad.